Si eres un usuario de un dispositivo Samsung, muy posiblemente hayas oído hablar de la carpeta segura. Esta función de protección ofrece a los usuarios la posibilidad de almacenar y resguardar archivos, aplicaciones y datos confidenciales. ¿Qué sucede si pierdes acceso a esta carpeta o eliminas accidentalmente archivos importantes de ella? En ese caso existe una solución y aquí te mostraremos cómo recuperar carpeta segura Samsung y tus archivos perdidos. Abre UltData para Android, selecciona la opción Recuperar datos perdidos. Conecte móvil al ordenador. Según las instrucciones para activar depuración de USB, haz clic en cargando USB, seleccione transferir archivos. Luego en la barra de búsqueda, seleccione número de serie, elige número de compilación, toque los siete veces. Ahora, tu Samsung ya está en modo de desarrollador. Abre opciones de desarrollador, activar depuración USB. UltData obtiene la información de tu dispositivo y ahora la app escanea los datos. El tiempo para analizar los datos es un poco largo. Puede pagar atención a nuestro canal durante el proceso de espera. Si les gustó este vídeo, por favor, me dan un gusto y no olviden suscribirse a nuestro canal. Ya está, chao. Al final, elija una ruta que le guste para almacenar sus datos de respuesta.